¿Qué es la Secretaría de Desarrollo? La visión que tenemos nosotros es de mediano y largo plazo, es de pensar al turismo como una de las áreas que va a aportar el crecimiento sostenido de la Argentina. Vamos a terminar diciembre, no te quiero exagerar, pero septuplicando el presupuesto, multiplicando por 7 el presupuesto inicial que teníamos. Muy amparacado en Previaje, que la verdad que fue un programa extraordinario, que funcionó muy bien en todo el país, que es impresionante. Y la verdad que es una experiencia virtuosa desde muchos puntos de vista. Para la economía nacional, porque moviliza ahorro privado, porque descomprime la demanda de dólar, porque hace más eficiente el gasto público. El Estado Nacional de cada 10 pesos que invierte, recupera 8,3. El Estado presente es necesario, es un requisito sine qua non para el crecimiento de la Argentina. Pero además necesitamos también al sector privado. Y para eso hay que generar las condiciones. Vamos a enviar una ley al Congreso en marzo que trata justamente de esto, de generar certidumbre para el inversor privado. Y también generarle algunos beneficios, sin ninguna duda. Beneficios que tienen que ver con la recuperación de hasta un 30% en un bono fiscal de la inversión que haga, con exhibición de las contribuciones patronales para que rápidamente se genere empleo. Argentina necesita recuperar empleo. Necesitamos generar trabajo formal para toda la gente que hoy está fuera de ese sistema. El hecho de tener un pase sanitario hace que más del 80 y pico por ciento de la población que está vacunada con dosis pueda hacer las actividades que estaba acostumbrada a hacer. Y que aquellos que todavía no se vacunaron, se tengan que vacunar. El plan de Clubes en Hora fue, aparte fue la mayor inversión de la historia del Estado Nacional en clubes. Nunca existió una inversión de ese tipo en clubes. Y eso redunda en mejor calidad de vida, en que los chicos estén más tiempo dentro del club y menos en la calle. La verdad que es un problema que a nosotros nos pone muy contentos. Turismo y deporte tienen una sinergia natural. Y Argentina es uno de los grandes organizadores de esos eventos en la región, sin ninguna duda. El año que viene tenemos muchos eventos muy importantes. Tenemos los Juegos en Rosario, los Juegos de Odesur en Rosario. En el mes de abril tenemos los World Skate Games, que vienen más de 20.000 competidores que se van a desarrollar en Buenos Aires y en San Juan. Todavía estamos con un contexto sanitario a nivel mundial complejo. Pero la expectativa que tenemos en términos de turismo receptivo también, de turistas extranjeros que llegan al país, es enorme. Estamos ya arriba de los 250.000 en estos últimos meses que abrimos las fronteras. Creemos que vamos a superar los 300.000 de acá a fin de diciembre. Así que esto ya de por sí está por encima de lo que nosotros preveíamos. Vamos a tener un 2022 con un turismo receptivo siendo protagonista de la recuperación del país. ¡Gracias!